De entre los años 793 y 1066 después de Cristo, entra en la escena europea, un pueblo hasta entonces desconocido, los llamados vikingos, formados por gentes de diferentes zonas de Escandinavia, principalmente suecos, daneses y noruegos. Las razones del porqué es en ese momento que el pueblo vikingo alcanza su esplendor no está clara, pero dos razones pueden ayudar a explicarlo. Por una parte, es un pueblo de navegantes, en unos mares azotados continuamente por terribles tormentas. Esto hace que desarrollen mejor que otros pueblos el arte de la navegación y lleguen a construir unos barcos superiores a los demás pueblos europeos, lo que les permite abrir rutas comerciales por los principales ríos navegables de Europa y de Rusia Occidental y colonizar tierras inexploradas hasta entonces. Como partes del noroeste de Rusia, Islandia, Groenlandia, donde fundan ciudades, e, incluso, como Erick el Rojo que llega a pisar América, en la península del Labrador, 500 años antes que Cristóbal Colón. Por otra parte, los mitos y leyendas en los que se basa su cultura son de un carácter heroico, guerrero y aventurero, tan extraordinarios que al interpretar estos mitos de una forma exotérica, naturalmente ello impulsa a la aventura y a la conquista. Llegan a saquear las principales ciudades de Inglaterra, del norte de Alemania, París, incluso hay relatos de un asalto a Sevilla donde son rechazados por los moros, entonces presentes en España. Qué duda cabe que sus mitos, de tan extraordinario carácter heroico y guerrero, habían de ser entendidos en forma esotérica, como el camino del guerrero en lucha contra sí mismo. Pero como siempre sucede por estos tiempos ya tan degenerados, sólo unos pocos eran capaces de leer el mensaje oculto. Pese a todo, cada vez son más los historiadores que coinciden en que el pueblo vikingo, era un pueblo culto que conocía y le gustaba escuchar estos mitos, había en ellos valor, poesía y un algo de misterio. Determinar el origen de estos mitos y leyendas no es fácil. Al transmitirse oralmente, de generación en generación, cualquiera de las fechas que hoy la ciencia les asigna, se habla de los siglos octavo o noveno, son meras especulaciones. Su origen se hunde en la noche aterradora de los siglos, sus raíces devienen de la isla sagrada del norte, la misteriosa Tule, situada en lo que hoy es el círculo polar ártico y donde en un pasado remotísimo habitara la raza hiperbórea. Desde entonces, la sabiduría oculta de aquellos dioses fue pasando en forma de mitos y leyendas de raza en raza y de generación en generación, hasta llegar a esta época actual. Podemos considerar el Edda alemán como la Biblia germánica. En este arcaico libro está contenida la sabiduría oculta de los nórdicos. Es indudable que fueron muchos los pueblos y razas que en algún momento recibieron una enseñanza de tipo superior, sin embargo, hoy en nuestros días se tiende a creer que la cuna de la espiritualidad fue el Asia, la India, el Tíbet o el Egipto. Pero hay que decir que mucho antes de que la sabiduría de la serpiente hubiera llegado a estos lugares, estaba ya entre los nórdicos. Alrededor del siglo X los monjes irlandeses, que se habían trasladado a Islandia buscando la soledad y el recogimiento, entran en contacto con los vikingos, que comienzan a establecer asentamientos en Islandia y a recoger por escrito algunos de los poemas paganos que circulan entre los vikingos. Así pues, casi todo el material que existe actualmente sobre la mitología nórdica proviene de Islandia. Este material se divide en dos grupos. Los Eddas, sobre cuyo significado deriva de la raíz ed que significa acto solemne, juramento, y los poemas kaldicos, del noruego antiguo Skal, poeta. Los Eddas se componen de dos manuscritos. El primero, llamado Codex Regius, consta de 29 poemas completos o fragmentarios y se guardó en Copenhague, Dinamarca, hasta 1971 que fue devuelto a Islandia. El segundo, consta de siete poemas, uno de los cuales no está incluido en el Codex Regius. Estos poemas contienen mitos religiosos, historias sobre los héroes antiguos y consejos sobre la vida diaria. Entre ellos tenemos el voluspá, que significa las profecías de la Sibila, el javamal, las palabras de Altísimo, etc. Los poemas escaldicos, como el del marino recogido anteriormente, por el contrario, contienen eventos históricos, relatos de la vida diaria, sucesión de reyes, batallas, etc. Finalmente, tenemos las sagas, relatos, en prosa, atribuidas la mayor parte de ellas a un gobernante y poeta de Islandia en el siglo XIII, llamado Snorri Sturluson, que recogió en dichas sagas, entre otras cosas, aclaraciones y explicaciones sobre los poemas Eddas, lo cual sirvió de gran ayuda para comprender mejor estos mitos. Cuando uno estudia los Eddas, se da cuenta que la tradición esotérica del pueblo nórdico fue profunda y riquísima, pero desgraciadamente mucho se ha perdido. Algunos de los poemas de contenido esotérico son incompletos y están mezclados con muchas partes intrascendentes. Así, por ejemplo, en el javamal, las palabras del Altísimo, tan solo hay un pequeño fragmento de profundo contenido esotérico, que sin duda era parte de un texto mucho más amplio. El resto del javamal son consejos sobre el diario vivir, pero sin mayor trascendencia. Pese a todo, lo que nos ha llegado es suficiente para que nuestra alma, sedienta de sabiduría, pueda deleitarse con las palabras del Altísimo. Así comienza el mito de la creación en el Boluspá, las profecías de la Sibila. Oigo y veo a sagradas gentes, grandes y pequeñas, en el reino de Heindal guardián de la morada de los dioses. Me pides Balford, padre de los guerreros, otro nombre de Odín. Que yo te cuente los antiguos mitos de los hombres, que me interne en las profundidades de la memoria. El mundo comenzó en una edad de oro. Recuerdo gigantes nacidos en el comienzo del tiempo, que a mí me criaron en tiempos muy lejanos. Nueve mundos yo recuerdo, nueve raíces del árbol del poder. Se refiere al Yggdrasil, el árbol cósmico, que sostenía a los mundos y también a los mundos bajo la Tierra. En los comienzos del tiempo no existía nada. No existía arena, ni mar, ni las frías olas. No existía la Tierra, ni los elevados cielos. Sólo un gran vacío, surgido de la nada. Hasta que los hijos de Bur, los dioses levantaron las tierras, crearon la Tierra del Medio. El mundo físico, un lugar incomparable. Desde el sur brilló el sol sobre un mundo de rocas. La hierba empezó a crecer y los campos reverdecieron. Los Aesir, uno de los dos linajes de dioses, se reunieron en Idavoy. Altos templos y altares levantaron, establecieron forjas para hacer ricos tesoros, inventaron tenazas y herramientas para trabajar en las forjas. Los versos continúan hablando de la creación. Pero vamos nosotros a resumirlo, ayudándonos de los relatos contenidos en otros poemas. En el principio sólo existía un gran abismo vacío llamado Jinungagab y el Yggdrasil, el árbol cósmico que sostiene a los mundos. En las raíces de este árbol había dos grandes reinos, uno de fuego llamado Muspell y otro de oscuridad y niebla llamado Nifelén. Entre los dos reinos estaba Bergelmir, un gran caldero con agua burbujeante que alimentaba las aguas de los doce grandes ríos que flotaban sobre el gran abismo vacío Jinungagab y que al precipitarse en él formaban gigantes bloques de hielo. Este es el caos original de todas las religiones primitivas. En el amanecer de la existencia, llamas de fuego del reino de Muspell caen sobre los bloques de hielo, formándose gigantescas nubes de vapor que surgen del gran abismo, formando los elementos, el espacio y un gran océano y la tierra en un principio helada. Vemos aquí al fuego fecundando las aguas, origen de mundos, bestias, hombres y dioses. Entonces surge a la creación la vaca Audubla, la madre espacio. Ella empieza a lamer y derretir el hielo y libera de él al gigante Bur, y de las gotas de hielo derretido se forma el gigante de hielo y mir. Los divinos hermafroditas que surgen del absoluto en la aurora de la creación. A los que alimenta con cuatro ríos de leche que surgen de sus pechos. Surgen los mundos sostenidos por el árbol sagrado, el Yggdrasil, el árbol de la vida. Que sostiene a los nueve mundos. Dimensiones superiores. La Migard, tierra de los hombres o mundo físico, y el Nilflame, las infradimensiones. Estos mundos se sostenían sobre sus ramas, y tres de sus raíces los comunicaban. He aquí el árbol de la cábala con sus sefirotes y los clifos. De la unión de Bor, hermano de Bor. Con una gigante surgen los dioses a la existencia. Los primeros dioses son Odín, Bili y B. A partir de aquí hay dos versiones. Una dice que el gigante Ymir se duerme, y de las gotas de sudor de su brazo izquierdo, nace la primera pareja humana llamada. Aski y Embla, o Adán y Eva. Pero el gigante Ymir, lleva en sí mismo las semillas del mal. El ego y sus otros descendientes serán los gigantes de hielo. La encarnación del mal, de la caída angélica. Estableciéndose a partir de este momento una lucha a muerte entre los dioses y los gigantes de hielo. Que será el centro de toda la épica nórdica, hasta el terrible desenlace final en Ragnarok. La otra versión dice que Odín, Bili y B matan al gigante de hielo Ymir y crean la tierra como relata el Bafpruonismal. Los relatos de Bafpruonir. De la carne de Ymir la tierra fue creada. Y de sus huesos, las rocas, la bóveda del cielo, fue hecha con el cráneo del gigante de hielo. Y el mar se formó con su sangre. Y a continuación, crean a la primera pareja humana, de un pedazo de madera. Odín con su aliento, les dio la vida. B les dio los sentidos, y Bili les dio la inteligencia. Hasta aquí, y en forma resumida, el relato de la creación. A partir de aquí, los poemas siguen como, decimos con una lucha entre los dioses y los gigantes de hielo, encarnación del mal. Podemos ver los paralelismos que guardan estos relatos de la creación, con el génesis bíblico, con el árbol de la cábala hebraica, o con los relatos mesopotámicos, de la creación por el fuego y el agua, indicándonos todo ello que el relato nórdico de la creación es pura alquimia. Los dioses tenían su residencia en el Asgard. Los mundos superiores, los cielos, que estaba unido con el Midgar, el mundo físico a través de un arco iris de fuego, guardado por el dios Heimai. Vivían felices y se alimentaban de las manzanas de la juventud, cultivadas y guardadas por la diosa Idun, y gracias a las cuales se mantenían siempre jóvenes y llenos de vitalidad. Pero dentro del Asgard, habían distintas moradas y también dos linajes de dioses. Entre los cuales llega a haber ciertos conflictos, aunque finalmente todos viven en armonía. Los Aesir, de naturaleza guerrera, que moraban en el Valhalla, y cuyo jefe era Odín, y los Banir, de naturaleza inferior, dioses de la fertilidad, la naturaleza, etcétera que moraban en Banaheim. Esta distinción entre los dioses es única, no se encuentra en la mayoría de las demás teogonías. Y es la distinción entre los dioses de la vía directa y los dioses nirvánicos. Toda la épica nórdica tratará sobre los Aesir y muy poco sobre los Banir. Lo cual indica claramente que la mitología nórdica es una enseñanza esotérica de la vía directa. Conozcamos a los dioses nórdicos. Odín. Odín, el Keter de la Cábala, también llamado Oden o Botan, es el padre de los dioses. Su residencia era el Valhalla y desde su trono se contemplaban los nueve mundos. Dos pájaros le acompañan y le informan de todo lo que ocurría en los nueve mundos. Era también el más sabio de los dioses, pero lograr la sabiduría no le fue fácil. En muchos grabados se le representa con un solo ojo. Veamos por qué conociendo su historia. Desde su nacimiento se sintió ávido de alcanzar la sabiduría. Tras buscar donde la podría hallar, supo que en las raíces del árbol sagrado, el Yggdrasil, se encontraba un pozo cuya agua daba la sabiduría. Dicho pozo estaba guardado por la cabeza de Mimir, una diosa que había sido decapitada. Tras conseguir descender hasta el pozo en las raíces del gran árbol. El descenso a la novena esfera, se encontró con la cabeza de Mimir. La decapitación psicológica, que le puso como condición el que debía darle uno de sus ojos. El sacrificio para dejarle beber del pozo de la sabiduría. Odín no lo duda, sacrifica uno de sus ojos para poder beber de la fuente de la sabiduría. Conoce cosas inefables y adquiere la sabiduría o la maestría. Pero necesita más poder sobre la vida y la muerte. La cristificación. Después muchas serán las batallas que mantienen Odín, con su espada mágica y sus guerreros contra los gigantes de hielo. Además, conocedor del destino que les espera a los dioses, va reuniendo en el Valhalla a las almas de los héroes muertos en combate, para formar un ejército en espera de la batalla final en Ragnarok. De aquí se deriva que los vikingos fueran muy audaces, ya que tenían la creencia de que si morían heroicamente en combate, irían al Valhalla, la residencia de los dioses, a formar parte del ejército de Odín. Valder es el Cristo en la mitología nórdica, hijo de Odín y padre de Forseti, dios de la justicia. Cuenta la leyenda que desde pequeño sufría terribles pesadillas que presagiaban su muerte. Entonces su madre decide hacer algo. Recorre los nueve mundos haciendo prometer a todo ser viviente, animal, vegetal y mineral que no dañarían jamás a Valder. Todos los seres vivientes hacen tal juramento, excepto la planta del muérdago. Su madre no le da importancia a este hecho y cree que ha resuelto el problema. De esta manera Valder se vuelve inmortal. Los dioses del Valhalla se divierten disparándole flechas que no le hacen la más mínima herida. Pero Loki, el dios del fuego, traiciona a los dioses, engaña al dios ciego Odr. Le da una flecha en cuya punta ha puesto una planta de muérdago. El dios ciego dispara a Valder y este cae herido de muerte. Vemos aquí en este pasaje como el dios del fuego, traicionando a los dioses, es decir por la fornicación, asesina al Cristo íntimo dentro de nosotros, hecho este similar al de otras enseñanzas esotéricas. Osiris asesinado por Seth, irán a vid por los tres traidores, etc. Cuando Valder está en su lecho de muerte, Odín le dice unas palabras al oído. Nadie sabe lo que le dice, pero cuenta la leyenda que son la promesa de la resurrección después de la purificación del mundo tras la gran catástrofe en Ragnarok. Pero no todos los vikingos eran aventureros, navegantes y guerreros. Lógicamente los había granjeros, agricultores, amantes de la tierra y la familia. Así como los primeros sentían una predilección por Odín, al que llamaban padre de la guerra, los segundos preferían a Thor, por su carácter noble y bonachón. Thor era hijo de Odín, al igual que Valder, y era muy venerado. Era el dios del rayo y del trueno y su parecido con Zeus Júpiter, es tan grande que cuando los anglosajones adoptaron el calendario romano, le asignaron el quinto día de la semana, jueves, día de Júpiter, Torsdag, día de Thor, en sueco. Los nombres de Freyr y su hermana, gemela Freyja, significan señor y señora. Son el señor y la señora de los mundos, el fuego que arde en todo lo existente, representan al tercer logos, se corresponderían con Siva Sakti de la mitología indostánica. Freyr fue uno de los dioses más venerados, junto con Odín y Thor. Era el dios de la fertilidad, junto con Freyja, y tenía control sobre el sol, la lluvia, la fecundidad y la paz. Freyja, por su parte, era la diosa del amor y la voluptuosidad, Devi Kundalini, y recorría los cielos en busca de su amado, en un carro tirado por gatos, y acompañada por los espíritus del amor, a modo de cúpidos. Loki, el dios del fuego, es hijo de los gigantes Farbauti y Laufei, y tiene dos hermanos, el Blindi y Vileistra. En las Eddas es descrito como el origen de todo fraude, y se mezcló con los dioses libremente, llegando a ser considerado por Odín, como su hermano de sangre, hasta el asesinato de Valder. Después de esto, los Aesir, lo capturaron y lo ataron a tres rocas. Según la profecía, se liberará de sus ataduras para luchar contra los dioses en el Ragnarok. Loki es el padre de numerosas criaturas humanas y monstruos de la mitología nórdica. Con Angrboda tuvo tres hijos. Fenrir, el lobo gigante. Hormungander, la serpiente. Gela, la diosa del reino de los muertos. Loki, también se casó con la diosa llamada Sigyn que le dio dos hijos. Narfi y Vali. Los dioses transformaron a Vali en un lobo rabioso, el cual partió la garganta de Narfi. Las vísceras de Narfi se utilizaron para atar a Loki hasta el Ragnarok.